Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Minecraft Disculpadme chicos Porque como sabéis, bueno ya lo he comentado por Twitter Pero los que no me seguís por Twitter seguramente no lo sepáis Y quería deciros que, bueno, pedir disculpas porque no he estado subiendo vídeos Básicamente porque Estamos con el ratón sensible Básicamente porque he encontrado trabajo Me estoy adaptando, aún no sé cómo voy a grabar Tengo un par de cositas pendientes aún Pero en cuanto ya lo tenga todo solucionado, todo atado Sin ningún problema seguramente volveré a subir un vídeo diario incluso Bueno, siempre que digo que voy a subir un vídeo diario ya sabéis que acabo subiendo uno a la semana Es inevitable Es como un autocarma, digamos Pero bueno, en fin, la cuestión es que estoy empezando a trabajar y que por eso mismo no he podido grabar Y ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy tenía pensado dedicarme exclusivamente a el libro de Quests Ah, por cierto, os habréis fijado que estoy en casa Es porque, bueno, también lo he comentado por Twitter He tenido problemas a la hora de De encender Minecraft Entonces he cogido un backup He reiniciado, bueno, he borrado el mod de packs El pack mod El pack de mods, sí, no, mejor dicho Y cuando lo he hecho, pues me ha dejado donde terminamos el episodio anterior Que fue con las vacas Y he tenido que volver hasta aquí a patas Así que he estado como media hora buscando las coordenadas Y viniendo hacia aquí Y por eso, es decir, lo haciendo fuera de cámara Hacerlo más rápido, he ido volando Seguramente aquí veáis que he hecho de día Y bueno, he ido bajando básicamente No he cogido nada creativo Ya podéis fijaros que tenemos todo lo que teníamos Bueno, algo he dejado en el cofre porque he hecho esto, las maderas Me parece esto como un casco de un vikingo o algo así, ¿no? Sí, tiene una pinta así Vale, pues, ¿qué nos pide el libro? Nos pide roca Así que vamos a por roca directo Sé que tengo que tener Pero vamos a ponernos aquí Las antorchas Están aquí las antorchitas ¿Qué hace el pollo este? Bueno, hay más hierro aquí Más hierro aquí Bueno, ya que estamos, vamos a picar el hierro Me faltaría Me faltará un diamante para hacerme el pico de diamante Y no sé si también aprovechar De ir a buscarlo Pero sería un poco ¿Por qué no me lo das si tengo rocas? Se supone que tengo roca Vale, ahora sí Oh, compañero, se ha abierto Vale, eso lo cogimos ayer Se han abierto Vale, esto ha completado, completado Un Locked 2 Quest Elsewhere Elsewhere no sé qué es Pero es el desbloqueado 2 Quest ¿Pero no están? O sea, Ximani Aceptanz Vale, fragmento de fuego Y fragmento de aire Que creo que de estos justamente Teníamos en casa Así que nos vamos a ahorrar la minería Bueno, seguramente tengamos que bajar Para más materiales que nos pida Pero Estos yo creo que los teníamos aquí Estaban en el cofre Uno de fuego Nos pedían Fuego y aire Pues van a ser que son los dos únicos Que minamos Pues sí Son los dos únicos Que no tenemos ¿Veis? Me falta un diamante Lo que vamos a hacer Directamente Ya que vamos a minar Porque es lo que nos suena Vamos a hacer Un piquito No, mejor me voy a llevar la madera Dejaremos esto aquí Esto aquí Esto aquí Voy a vaciar un poquito Las semillas también Las dejaremos aquí Las flores también Si tenemos un poco más vacío Para eliminar Aquí los huesos Las flechas no las quiero para nada Esto fuera, esto fuera Esto son coins No sé No sé de qué será Supongo que los puedo intercambiar Por algo Esto aquí también La madera nos la llevamos Y el hierro Y hoy lo dejo El hierro me llevaré la mitad Porque seguramente Tendremos que craftear Algún pico más abajo Así que Vale, creo que Creo que con esto ¿Qué es eso? ¿Es una patata? Ah sí, es una patata Vamos a hacernos una azada Y directamente la voy a plantar He sentido un ruido No, una chana Una azada Vamos a plantarla Pero directo Así ya tenemos patatillas Ah sí, mira La orea que tenía aquí Que la he visto Perfecto Vamos a hacer el bortito aquí Un poco apartado Quizás sería bueno Hacerlo a la orilla ¿No? No, estará muy lejos esto Estará muy lejos Me cago en todo ¿Qué hago en todo? Voy y... Bueno Dejaremos así de momento Vale, echaremos algo ahí Madre mía Madre mía Es que Como siempre Como siempre os digo Cuando vas a... Cuando te propones Hacer algo en Minecraft Era así No, así era tan dedo ¿Cómo era? Era así, ¿no? ¿No? Ahí era Vale Madre mía La memoria de pedo Dormir Pues como siempre te digo Que cuando estás jugando Minecraft Te propones siempre hacer algo Pero A la lógrima Siempre acabas haciendo Cosas distintas Bueno Aquí no lo vas a llenar en agua Eso se va a podrir ahí Tendremos que comer Por malditas narices El pan Teníamos un puñado de pan Pero Se acaba bastante rápido, ¿eh? Así que vamos a tener que Hacer unos cultivitos Bien paridos aquí Aquí Perfecto Fuera Y fuera Y ahora vamos a Plantar la patatilla Y plantar la La zanahoria Aquí pondremos Las zanahorias Y aquí las patatas Luego lo iremos ampliando Un poquito a poco En verdad tengo huesos Pero No los vamos a atretener Esto aquí Y esto aquí Lo dejaremos de momento Como estamos liados con este ¿Dónde estaba la cueva? Ahí está Lo que hemos juntado Era esta, sí Sí, era esta Lo que no me he llevado No me he sacratteo Pero no pasa Lo que tenemos aquí Lo fastidio es que Que sacan aquí Bueno, que asco de cueva Que asco de cueva Vamos de aquí No hemos gastado un torchas Para nada De lo asco que me ha dado No voy a ir ni a cogerlas Bueno, fuera Fuera La verdad es que tenía Muchas ganas Estaba en el trabajo Pensando Que algo en la hostia Antes podía estar grabando Cuando me diera la gana Y ahora no puedo hacerlo Y me siento impotente Pero bueno No pasa nada Suerte que ha llegado el sábado Me han dejado solito en casa Y puedo aprovecharlo Puedo aprovecharlo Para grabar Madre mía Una niña gritando ahí ¡Habá! ¡Habá! Vamos 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 ¿En serio? Puedes poner el borde Si quieres No No te va a pasar nada Ahí Ahora ¿Vale? Bajada minecraftiana Perfecto Este es de Este era de tierra ¿Verdad? Bueno Vamos a investigarlo ¿Dónde se van? Se van como al libro Ahí Vale Supongo que cuando ya está investigado No puedes investigarlo No puedes investigarlo más ¿Por qué tiras el pico todo ahora? Madre mía Esto es una maldita locura Vale Vale Estoy grabando esto y me están chinchando Para que vaya a un sitio Porque me tengo que ir Y yo quiero grabar Yo no me quiero ir Quiero grabar Tengo un mono de grabar Vale Parece que está entorturando a un niño Seguramente lo estáis escuchando Madre mía Pobre chaval ¿Qué altura estamos aquí? A 34 No Tú no Esto Torchas Aquí está Lo No se quería romper Dime que hay una entrada aquí No Parece que por ahí sí que sigue ¿No? Parece que por aquí sí que sigue ¿Tampoco? Madre mía Bueno, porque como estamos de una altura A treinta y pocos Lo que vamos a hacer es Excavar Vamos directamente hacia abajo Tenemos antorchas Tenemos de todo Así que No hay problema Con un poquito de suerte Encontraremos el diamante Ya sé que No tenía previsto Hoy no tenía previsto Minar Pero Ya lo pide el libro Así que Eso ya no lo podemos evitar Torchita El ratón sensible Bueno Creo que voy a hacer Voy a coger Y la antorcha Voy a poner aquí Y así Será mucho más cómodo Más cómodo Y más inteligente O no Porque el ratón me vuelve hacia atrás Maldito ratón Vale Vamos a ver Aquí mismo Creo que directamente Primero lo que tenemos que hacer Digo yo Que serán palos ¿No? Vale Y nos haremos Dos picos Porque veo venir Que con uno No será suficiente Y ahora es cuando Encontramos el diamante El diamantum Aún no domino Porque yo normalmente Ya sabéis que lo hago Con el scroll Entonces no domino Hacerlo con los números Con el teclado numérico Pero quiero aprenderlo Porque es bastante Más rápido Esas antorchas Alumna muy poco O soy yo Espera un momento Video Amigo Sin límite Vale Vale Muchísimo mejor Muchísimo mejor Compañeros Ahora sí Ahora sí Hace tiempo que no juego Geometry Dash ¿Me pasaré el primer nivel? Voy a grabarlo Voy a grabarlo A ver si me pasó El primer nivel De una maldita vez Yo creo que Yo creo que Geometry Dash Va a ser uno de esos juegos Que va a durar Como Que se yo 200.000 episodios Yo creo Con lo manco que soy Con ese juego Vaya Os lo aseguro Tengo un estornudo Seguramente me estáis viendo la cara Y estáis pensando ¿Qué cojones está haciendo este hombre Con la cara? Y es que tengo un estornudo Y no me sale No me sale ¿Os acordáis que el otro día Os mencioné que Que mi Una toalla Que se veía detrás de mi Era de De Bob Esponja Pues no De Bob Esponja Lo que tengo es un Es un mantel Para la mesa de fuera La toalla es de Piolín No preguntéis No preguntéis Por favor Es la toalla del perro Para cuando lo llevamos en el coche Pero esta vez la tenía yo aquí Circunstancias de la vida Ya sabéis que en verano Hoy el cuero de las sillas Estas No es muy bueno Pues Ahora he empezado a trabajar La verdad es que estoy bastante contento Hacía muchos años Que no estaba contento Con un trabajo Porque he trabajado En puestos de trabajo Que la verdad que No estaban mal Lo que pasa que Ya sabéis Los jefes normalmente Depende que jefe Hace las cosas de una manera Que no es la manera correcta Entonces ahora he encontrado Un puesto de trabajo Que la verdad que Me llena Puedo decir que me llena No es que lleve mucho Llevo una semana Pero Lo disfruto Lo disfruto mucho Cuando disfrutas un trabajo Y te das cuenta Que no O sea que no te das cuenta De las horas Todo va perfecto Hasta que yo estoy ahí Y a la que miro el móvil Para ver la hora Son las nueve de la noche Ya Y plego las diez Pues es algo así Es fabuloso He tenido mucha suerte En este trabajo Espero que dure mucho Como Youtube no da dinero No da dinero para vivir En todo lo que llevo del canal Creo que habré sacado Un dólar en total Más o menos Si Vamos a poner Un dólar A ver Altura Diez Vale Vamos hacia un lado Vamos a hacer la mina Nosotros Porque si tenemos que buscar Una Natural Vamos a morir Me parece Bueno yo diría que tardaríamos Exactamente lo mismo Al hacerla Que en buscarla Sé que donde están las vacas No había Pero he sido tonto Y con el estrés De Hostia Me he perdido No tengo el wait point No he puesto el wait point De las vacas Así que compañeros No pero como tenemos El mapa este Yo sé más o menos Donde caen Hostia También se ve la profundidad Venga Eli Pica debajo tuyo Que es la mejor idea Que puedes tener Pica debajo tuyo No pasa nada No vas a morir Altura 12 Era la de los diamantes Tengo que subir un poco Vale Madre mía Que rápido Se han gastado los picos ¿No? Yo lo que Me gustaría Es entrar en una cueva Natural ¿Sabéis? Directamente desde aquí Sería Un gran punto a favor No es Si algún día Véis que Porque seguramente Muchos conozcáis Este pack de mods Si veis que Algunas de las cosas Que quiero hacer Voy a tardar demasiado Por ejemplo A lo mejor Me debería pasar Tres episodios picando Pues decírmelo Porque yo no lo sé Y así lo podría hacer Fuera de cámara En un momento Bueno no Pero no Pero así Al menos sería consciente De ello Se oyen unos ruidos Muy extraños Ahora Es como un Es como un bicho Muy grande Mi mapa no sabe Más o menos ¿Dónde estoy? ¿Yo soy este? No ¿Quién soy yo? Mi mapa Casita Ah vale Yo soy este Estoy aquí ahora mismo Seguiremos picando Rector Me encantaría Encontrar el tío Este que hace el ruido Me encantaría Encontrarlo Y ver como es Seguramente Pillaría más aquí Como nunca Me he pillado la vida Este roo sería interesante De verlo Esas respiraciones Que tiene que ser algo Bastante grande Bueno A lo mejor me decepcionen Es un bicho Jalobu Super asqueroso Y bueno Ni siquiera me pega No sé Pero Si es que tenemos que encontrar Una cámara Tiene que haber algo Puede ser que sea Todo así Sin nada ¿No? Supone que aquí encima Tengo bichos No sé si están encima O Si sigo picando hacia aquí Encontraré la agua Tengo que instalar la agua Porque ahí en el mapa La veo Si hay lava Puede ser que también Hay de carbón Como este Y también Puede ser que Encontramos Un churro Es que Minecraft Es como siempre Un chiquito No sé si es de Minecraft Siempre las dejo Y luego Me tabadran la cabeza Y las acabo quitando siempre Pero bueno Que sueño La me golpe Es que esto de picar Me da fue ella Me gusta Lo de hecho Ella es agua ¿No? Sí, mira Perfecto Vale Hemos encontrado Creo que lo que Eso está aquí ¿Ale? No, madre mía Pues voy a ir la Orquilla Por el lado ¿No? ¿Es que no? ¿No lo ponemos acá? ¿Ya hay en los? ¿No? 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 ¿No subiremos nunca aquí o qué? Voy a coger este agua ¿Dónde estás? Está ahí arriba Te voy a tomar el agua Vale, vale Uh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, perfecto Vamos a hacernos un buen camino Porque yo soy propenso a morir de formas estúpidas Y esto es una forma muy estúpida de morir Pero muy estúpida de morir No se ve diamante por ningún sentido Vale No hay aquí tampoco Vale Uff Casi tiró Casi lo tiró al... Casi tiró el cubo a la lava Vale, fuera 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 Vale Vamos a picar esto Creo que este es el de tierra Creo, eh No me hagáis mucho caso Vale Vale Dime que es el de tierra Ah no, este es el de aire De agua De tierra ¿Ese es el de tierra? ¿Ese es el de tierra? De tiempo no De aire y de fuego Vale, necesitamos el de fuego ahora Ahí parece que no hay nada Así que vamos a ir al otro lado Ya sé que me estoy dejando todo esto Pero bueno Ya sé que me estoy dejando todo esto ¿Dónde está eso? No se ve No se ve Vamos desde aquí Que a este lado parece ser que... Tiene pinto de ver algo más ahí ¿Para qué? No, no, no 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 No ¿De dónde salen? A ver, tiene que haber una entrada por ahí. Ah, se ve como que lo río. Que te hacen por saco. Vale... Aquí tenemos que ir... ¿Y aquí qué hay? ¿Hay algo aquí? O no hay nada. No sé si he visto algo ahí. No sé si es un bicho o qué es, pero... Vamos a subir un momento. Voy a poner... El arma. Me estoy subiendo... Más que nunca. Es un bicho. ¿Qué altura estamos? A 13, vale. Aún es aceptable. Parece que por aquí arriba... No tendremos alguna cosita que otra. Si no me hago, claro. No, pero no te caigas. Eso será si... Este camarazo no nos mató antes. Baja. Baja tan valiente que eres. Asuntos encima. Estamos por salida. Ahora. ¿Ahora qué? Malditos bastardos. Y esto... Lo podré cerrar, digo yo, ¿no? Lo cerramos así... ¿No? Afuera. Se acabó. Se acabó. Se acabó con periodo de la lava. Y esto... Es como... No es muy natural esta estructura, ¿no? Parece. No es muy natural esta construcción aquí de... aquí debajo. Quiero que yo... No. Bueno. A nosotros nos manda hacia abajo, que es lo que nos interesa. Porque aquí... Cuanto más arriba, menos diamante. Y yo necesito diamante. Vale. Aquí es donde hemos dado la vuelta. Aquí no hemos mirado. Y esto... Y esto parece que... Espera un momento. Y tenemos... Este era de aire. De aire. Estamos ante fuego nosotros. ¡Ah! ¡Diamantito! ¡Diamantito! ¡Diamantito, colegas! Acabo de escuchar un maldito ruido. Vamos a poner esto aquí. Vale. Tengo 16 antorchas. Perfecto. Vale. Uno. Dos. ¡Bien! Perfecto. Ya tenemos pico. Ya tenemos pico y espada. Tenemos pico y espada. Y terminamos casi para algo más. Porque tenemos en casa, si os acordáis. Tener un poquito más de hierro por si acaso. No creo que nos haga mucha más falta. Pero por si acaso, ¿sabéis? Y el resto. A ver si que algo no os pidan y no tengamos. No me lo tires. Tío. Vamos a subir. ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Era el maldito ángel y ya no me acordaba del maldito ángel! ¡Otra vez no! ¡Era el maldito bastardo del ángel! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! no puede ser no puede maldita mente ser vale chicos y chicas aquí vamos a dejar el vídeo de hoy no quiero estresaros más con tanta mielería y ya continuaremos en lo que viene siendo el episodio siguiente y si me decís que es muy difícil de encontrar este de fuego artefacto de fuego si me decís que es muy difícil de conseguir pues ya lo conseguiré fuera de cámara no hay ningún problema así que nada, muchas gracias una vez más por estar aquí perdón por la demora intentaré ir un poquito más rápido grabar un poquito más de vídeos ahora me compro una pantalla para poder grabar la play y no estar trasteando con la tele de abajo bueno una historia me compraré también una webcam para grabarme bien porque es un rollo grabarme con la GoPro ya que luego tengo que renderizarla aumentando su tamaño para que se me vea en la cara y no se vea todo el panorámico de la habitación y bueno es eso, es un rollo así que nada, un abrazo muy fuerte mil gracias por estar aquí ya sabéis que podéis compartirlo comentaros, suscribiros al canal si no gostáis dejar vuestro pulgar arriba y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!